Ya lo vamos a correr de nuevo, gallina de esperarnos un poquito más. Ya nos vamos a encontrar, gallina de esperarnos un poquito más. Para todas las gallinas, Margo. Vamos, carrito, por favor. Dale, gordo. Ah, cardona. Vamos, gordo. Vamos, gordo. Esperarnos un poquito más. Dale, gordo. Vamos, gordo. Vamos, gordo. Vamos, goalon. ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video!